Hola, ¿qué tal? Somos Infierno 18. Como verán, ya tenemos todo listo para arrancar con Uruguay. Estamos ya empacando y guardando. Uruguay, Blues Live, 7 y 8 de septiembre. Ya están todos avisados, los esperamos ahí. Junto a muchas bandas amigas. Desde las 22 horas, 7, viernes, 8, sábado. Blues Live, Uruguay, Montevideo. Por primera vez, doblete, Paco. ¡Yeah, baby!